Estamos muy felices de esta nueva edición, esta nueva apertura de inscripciones al potenciar la graduación. Realmente el periodo de inscripción va desde el 5 de febrero, o sea que ya están abiertas y concluyen el 25 de febrero. El 25 de febrero se pueden inscribir durante todo el día también. Y está previsto, no es cierto, tener una primera reunión con los estudiantes que se inscriben al proyecto, ese mismo 25 de febrero, a las 13 horas y va a ser virtual. Con lo cual es importante que asistan porque es donde realmente se les da mucha información que después es muy válida para ellos para poder incorporarse a las facultades y a las carreras. Así que bueno, nos parece interesante que puedan inscribirse y puedan estar en esa primera reunión. ¿Cuáles son los requisitos de aquellas personas interesadas en anotarse, en potenciar la graduación? Bueno, el requisito es todo aquellos estudiantes que hayan dejado de estudiar, que hayan dejado la carrera aproximadamente en los últimos 10 años. Tienen que tener planes de estudios que estén aprobados por el ministerio todavía, ¿no? Pero aproximadamente en los últimos 10 años puede haber una diferencia entre una carrera y otra. Y o aquellos que vengan rezagados en su carrera por motivos familiares, por motivos de trabajo, bueno, por tantas cuestiones que nos están atravesando. Entonces esos estudiantes debiendo hasta el 30% de la carga horaria, o sea, ellos tienen que haber cursado y aprobado el 70% de la carga horaria y deber el 30%. Pueden estar inscribiéndose en el proyecto. Y para inscribirse en el proyecto es muy simple. Entran a la página web, en la página web, en el banner de la página web, uno de los banners de los que van pasando en la parte superior de la página, es el de potenciar grabación, cliclean encima de ese banner y se va a desplegar. Y cuando se desplega, les permite, les dice encuesta, abren esa encuesta, la completan. Y cuando completan la encuesta y la envían correctamente, les llega automáticamente un mail en donde les comunican de esta reunión, les comunica la dirección para conectarse ese día, esta primera reunión del 25 de febrero a las 13 horas. Y también les comunica el nombre del coordinador de la carrera y el mail del coordinador de la carrera, que es una figura central en esto, ¿no es cierto?, de reincorporarse a las carreras para poder terminarla. Por último, ¿cómo ha sido la relación con la pandemia, con las clases a distancia, con este programa de potenciar la graduación? Muy favorecedor, muy favorecedor. En época de pandemia se ha recibido mucha gente. Yo no tengo exactamente el número aquí en este momento, pero fue favorecedor porque, bueno, todas las cátedras estuvieron trabajando en la virtualidad. Y el problema que generalmente tienen los estudiantes es esto de que no pueden llegarse a la universidad, no pueden estar acá. Entonces la virtualidad los favoreció muy mucho, a la mayoría, exceptuando aquellos que por sus trabajos también se vieron recargados en pandemia y no pudieron dedicarlo al estudio. ¡Gracias!